amigos hoy os voy a enseñar a instalar y para qué sirve un puente de diodos si esto puede ser de tu interés quédate y vamos los seguidores del canal ya sabéis porque lo he enseñado otras veces de cuántas baterías disponemos nosotros os lo enseño varias veces en algunos otros vídeos voy a dejar algunos por aquí arriba luego ya sabéis que no me acuerdo y no los dejo pero no es maldad es que soy así tenemos nosotros siete baterías de servicio que son estas cinco de aquí y luego aquí tenemos cuatro más ya sabéis que yo uso ácido plomo dejo que las nuevas tecnologías en la gm el litio este tipo de baterías experimentales hasta que no llevan 20 o 25 años en el mercado para mí son experimentales y los que las compran primero son los que pagan son los que pagan la tecnología entonces nosotros tenemos estas baterías es posible que las cambiemos en un par de años o tres que ya tendrán cinco o seis pero de momento funcionan correctamente no tenemos ningún problema a lo que voy que se me va el hilo y luego se me hacen unos vídeos interminables la cosa es la siguiente nosotros tenemos dos grupos de baterías como en muchísimos barcos en casi todos los que yo conozco al menos los que tienen un porte un poco interesante ya que también los pequeños tienen una batería o dos baterías para motor y luego el resto para servicios para luces para electrónica para molinete en fin todo ese tipo de instrumentos eléctricos la nevera que llevamos a bordo no caso como hacemos para que el alternador que tiene el motor cargue los dos grupos de baterías sencillo en el caso de el alternador viene hasta los grupos de baterías y automáticamente las carga todas pero que sucede cuando el motor lo paramos no queremos que la batería del motor se nos descargue y no podemos o por lo menos para mí se me hace muy molesto tener que estar desconectando y conectando el machete del motor para aislar esa batería de motor cada vez que pongo en marcha o quito el motor es un poco molesto quizá no lo sea para un fin de semana o unas vacaciones pero para navegar seis o ocho meses que estamos constantemente motor para arriba motor para abajo pues es una molestia y ahí es donde entra el puente de diodos que lo englobaríamos dentro de lo que es de lo que son los separadores de baterías separadoras de grupos de batería hay dos tipos los puentes de diodos prota propiamente dichos pueden ser un poco más antiguo pueden ser de diodos mosfet un poquito más modernos que tienen una baja pérdida o puede ser también el relé nagares del tipo nagares lagares es la marca pero del tipo nagares voy a ver si consigo explicar esto fácilmente mirar este es el cable que viene del alternador el cable que da positivo al alternador este sería el machete del motor el machete del paralelo que están por el otro lado del barco para que sea accesible no tengamos que entrar a la sala de máquinas y luego tendríamos el puente de diodos este puente de diodos lo que hace es cuando por ejemplo tenemos el motor en marcha el puente de diodos comunica esa carga que sale del alternador a los dos grupos de baterías referente a esto tengo un esquema en el blog lo voy a dejar un momentito por aquí arriba mientras hago la explicación voy a dejar ese esquema por si lo queréis bajar está en el blog este puente lo que hace es cuando está el motor en marcha cierra el diodo deja pasar cierra deja pasar la corriente para cargar los grupos todos los dos grupos de batería ya pueden ser dos o tres grupos de baterías ya veis que tenemos una entrada libre por si tuviéramos además otra batería por ejemplo en una hélice de prueba en el camarote de prueba una para el molinete o para la hélice de prueba algunos barcos tienen una batería en la proa podríamos sacar el cable de aquí perfectamente qué es lo que pasa cuando paramos el motor cuando paramos el motor se aíslan se cierran se cortan las baterías de servicio y la batería del motor se separan en cuanto se para el motor y con eso no hay riesgo de que la batería del motor cuando vayamos a echar mano de ella no esté operativa entonces en ese caso pues ya sabéis todos meteríamos el motor el machete del paralelo que lo que hace es unir los dos parques de batería en cualquier momento con el motor parado simplemente es una llave que comunica las baterías de motor y las baterías de el servicio el otro instrumento que hay el otro equipo es el relé la marca nagares pero es un relé que lo que hace es cuando recibe más de 13 voltios hace el mismo el mismo cierre que hace el machete del paralelo de forma y manera que al arrancar el motor este relé automático automáticamente detecta que le están llegando por encima de 13 voltios y se cierra entonces empieza a cargar las baterías de servicio y cuando paras el motor el relé detecta que ya no le está llegando carga y abre y separa los grupos de baterías es un sistema bastante efectivo y muy bueno pero a mí no me gusta ya sé que muchos de vosotros lo llevaréis instalado se instala mucho en las autocaravanas porque las autocaravanas pues tienen una batería o dos baterías de servicio a lo máximo y prefieren hacerlo con este sistema del relé en barcos no se usa tanto pero es cierto que es un buen sistema yo creo que los barcos no se usa tanto porque es una cosa desconocida y porque de siempre de 20 30 40 años en los barcos ya salían de astillero ya sabéis que cuando digo barcos me refiero a barcos y cuando digo tuppers me refiero a tuppers los barcos aunque tengan 30 o 40 años ya salían de su astillero con su puente de diodos qué más os voy a contar de esto ahora voy a entrar un poquito más en la técnica de la conexión así que los que habéis llegado hasta aquí y esta parte ya no os interesa porque vaya a ser más técnica es el momento de pirar os los que os quedeis os vais a enterar de algunas cosillas como por ejemplo cómo conectar todas estas todas estas cosas en nuestro barco por ejemplo que este es el machete de las baterías de servicio que se accionan ya digo desde la parte de fuera del barco para no tener que entrar aquí dentro y estos dos machetes como he comentado antes también el de la batería del motor y el machete del paralelo el cable que llega del alternador entra aquí y por un lado tenemos que nos vamos a la entrada del puente de diodos esto sería la entrada y esto serían dos salidas bien y al otro nos vamos al machete del paralelo para que cuando nosotros cerramos este machete de paralelo lo que hacemos es juntar en realidad estos dos cables verdes de 50 milímetros que lo que harían sería juntar estos dos cables con este rojo a través de como he dicho antes los los machetes o interruptores como le queráis llamar si tenemos este abierto pues no juntamos los dos parques de baterías y si lo perdón si lo tenemos cerrado lo juntamos y si lo tenemos abierto separamos los parques de batería y de esta manera el puente de diodos se encarga de tener siempre las baterías de servicio a tope que más os voy a contar de este sistema nada más esto va a ser un vídeo rápido apenas va a llevar edición a lo mejor lo suelto entre semana y poco más dejarme ahí en los comentarios si queréis que entre un poco más al detalle tanto en el puente de diodos como en el relé del tipo nagares y nada os intentaré contestar a todos como estoy haciendo hasta ahora en los comentarios nada más si os ha gustado el vídeo pues ya sabes dale like suscríbete y dale a la campanita porque si no youtube no te avisa de que hemos publicado vídeo así que nada más y hasta el próximo vídeo y